Doctor Gustavo Cantero, recibiendo también a los distintos sectores, la semana pasada fue una reunión con la parte económica, hoy con el Colegio de Ciencias Exactas. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, concretamente un análisis de la situación nacional, de la situación provincial, sobre todo de temas impositivos, la alta presión tributaria, sobre todo en tema laboral, coincidente con lo que planteaban también las distintas cámaras de comercio con la que nos reunimos la semana pasada. Y por supuesto, preocupación del sector, una actitud responsable, puesta de manifiesto en esta reunión, ¿no es cierto?, un Consejo Profesional serio, integrado por mucha gente joven, comprometida, y que lógicamente, más allá de lo sectorial, vienen también formulando posición respecto a la situación nacional y provincial. ¿En el interior también ha estado en distintos lugares? Estuve ayer visitando algunos emprendimientos industriales, estuve en el emprendimiento Amanda, Rosamonte, playaditos, son emprendimientos yerbateros, tealeros, arroceros, que están radicados todos en la provincia de Corrientes. También, lógicamente, con una fuerte inversión, y por supuesto, con posibilidades ciertas de poder desarrollarse. Y qué mejor que es el Estado brindar el acompañamiento, el seguimiento, el análisis de la situación actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!